Arinfo Play, la nueva radio, www.arinfoplay.com.ar Sin maquillaje, rock argentino, conducción, José María Gómez Santa Cruz, producción general, JMGSC, producciones, para arinfo.com.ar Ya no está y se fue ese tiempo sin sueños Ya me fui y volví y yo no tengo más miedos Vida el amanecer y lo negro de nuestro pensar No quiero celos leer ni cosas que te hagan mal La pasión, un amor y que hay de nuevo Confusión, ilusión, ya caíste del cielo No hay cielo arriba Por eso está en tu corazón No pierdas tiempo Soltate pronto del dolor Y en el sol Mi barco sube ya sus velas Y al partir Me acuerdo de los viejos tiempos El buscar El amor Y al partir de los viejos tiempos Ya me fui y partí yo del vértigo soy dueño Mi niñez, mi rejez, todo eso es un sueño Solo es mi corazón El dueño de sentir y amar Sabes que vos y yo Estamos en el mismo azar Y en el sol Y en el sol Mi barco sube ya sus velas Y en el sol Mi barco sube ya sus velas Y al partir Y al partir Me acuerdo de los viejos tiempos Oh, 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 oh Muy buenas tardes, noches Esto es sin maquillaje rock argentino En los controles La maga Eli Giandinotto ¿Qué tal Eli? ¿Todo en orden? Sí, Eli No sé En cualquier momento me clavo un puñal Ale En la colaboración Asistencia Alejandra Bello Hola, buenas noches ¿Cómo estás Ale? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? De maravilla De maravilla De maravilla Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo El señor Martín ¿Y el apellido cómo es? Porque es en francés Martín Yo no lo quiero decir mal Sí, es Mutu Mutu Mirá vos Pues se escribe M-O-T-O-U-S M-O-U-S T-O-U-S Sí Mirá que sí Mutu Sí ¿Es netamente francés o es vasco francés? Vasco francés Mirá me parecía Por eso soy tan cabeza dura No, o tan tenaz diría yo También Es muy bueno Sí Quiero comentarle a la audiencia que Martín es una persona muy preparada Es artista Plástico él tiene mucha humildad dice que no, puede decir que hace esculturas pero yo vi esculturas que son muy buenas claro, digo escultor escultor, sí pero no siempre es que sean monumentos los escultores hay esculturas que son de otro tamaño yo las que tengo son chicas y medianas Martín te voy a invitar porque tengo una sorpresa viste que esto se llama sin maquillaje a roca argentino y a veces me tomo licencia de llamar a los músicos pero que no sepa que los estoy llamando entonces le pedí a alguien que llamara a un amigo que se llama Elvis Bettelman y medio que no sabe quien le va a hablar entonces le voy a decir buenas noches señor a ver si me pesca a ver Elio, ¿hablamos ya? buenas noches estoy hablando con alguien que vive por la zona de Urquiza Parque Chas, puede ser más o menos por ahí escúcheme si es por una promoción no, no, no no, no, no estamos ni ofreciendo tarjetas de crédito ni tampoco decir que candidato va a elegir en las próximas elecciones ah, bueno, bueno esa voz me suena levemente conocida a ver, le puedo dar pistas no soy ni ovaca, ni Obama, ni Laden juego al fútbol le voy a dar un dato que no... pero le voy a hacer una pregunta ¿juega al fútbol o se distraza de futbolista? no, no, no y me parece que Martín me parece que me están todos... vos lo conoces Martín también seguramente seguramente acá también te conoce el invitado de hoy sí, sí, sí ¿hablo con el señor Eduardo Svetelman? él mismo ¿qué tal? tengo el gusto de hablar con José María Gómez, alias Jerry alias Jerry, querido Jerry ¿cómo estás? bien, Edu, disculpa que te joda que te llevan a tu casa así de sorpresa pero quería agradecerte ante la audiencia y acá también agradecerte que Martín le conté un poco y bueno, agradecerte Ale la deferencia de habernos invitado a tu recital a través de Karina Nissimann que es una excelente agente de prensa, tremenda sí, es un tractor es un tractor pero aparte un tractor bueno porque tiene mucha... sí, por supuesto y la verdad que la prensa que te hizo fue espectacular, te digo, en estos tiempos pero ¿mintió esa prensa o estaba bien? ¿cómo, cómo? ¿esa prensa miente o estaba bien? no, estaba bien ah, bueno salió en lugares medio complicados pero salió salió, salió o sea que logró tener parte solidaria de algunos medios te digo realmente pero bueno, es el laburo de Karina que fue impresionante, la verdad impresionante, la verdad que sí Edu, bueno, contame un poquito porque yo le pedí a Martín como de favor que iba a charlar un ratito con vos le avisé contame porque el recital realmente fue espectacular más allá de que hubo algunos problemas de sonido que medio te torturaron al principio pero la verdad, ¿cómo te sentiste? sí, solamente me torturaron desde el principio hasta el final pero cuando terminaron ya cuando terminamos el recital dejamos de sentir la tortura pero aparte de eso que bueno, que de algún modo condiciona la tranquilidad para tocar por supuesto sí pero aparte de eso me sentí muy bien muy contento de estar presentando el disco de estar tocando ante gente muy cálida y muy receptiva de lo que estábamos mostrando y muy contento además de compartir con los músicos que compartimos el escenario sí, pavada de músicos, ¿no? por suerte pavada de músicos lo querés nombrar para que la gente sepa porque la verdad Emilio del Valle te acompañó tremendo músico Emilio Valle Emilio Valle, perdón Emilio Valle, perdón Sergio Licesca Sergio Licesca y a Emilio del Valle gente que recién empieza tuvimos también a Juan Huerta y a Marcelo Aste apoyando en coros sí, muy bien los coros y cómo cantan esos chicos es tremendo sí, son terribles y por eso los llevé no, espectacular vos muy bien cantando la verdad, Edu bien, bien, muy bien bueno, te agradezco mucho no es mi metier principal no, pensás lo mirá como digo en chiste como soy el dueño de la pelota claro vos te puede dar el lujo de cantar tal cual ¿cómo? que te hiciste un dueño de la pelota y decís bueno, yo quiero cantar y cantás ¿quién te va a decir que no? la realidad es que o sea, yo no soy un cantante simplemente que canté mis canciones no, pero está bueno es distinto no tengo la pretensión de ser cantante ni puedo porque no tengo el talento para ser un verdadero cantante pero sí creo que puedo decir mis canciones porque bueno, porque son propias porque claro las parí de algún modo entonces me animé a cantarla si bien obviamente todos los otros que estaban ahí arriba que cantaban son cantantes sí, sí cantantes bárbaros Fontoba tremendo como cantaba y me animé a cantar igual Horacio la rompió cuando cantó tremendo sí, todo Emilio también y los chicos sí, Emilio también 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 son cantantes bárbaros no, la verdad que fue un lujo la verdad que yo la pasé muy bien ¿la pasaste bien? sí, la pasé bárbaro la pasé bárbaro muy contento obviamente que también a mí me molestó o sea verte preocupado porque yo quería que estuvieras a full bien pero bueno a veces son cosas que no tienen que pasar y menos en un lugar como ese ¿no? no, no deberían pasar y a veces la bronca es que todo el esfuerzo que uno pone y que todos hemos puesto y termina en manos por ahí de 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 una persona que no está a la altura de las circunstancias exactamente y bueno lo peor de todo es que uno no puede terminar de disfrutar y al no poder terminar de disfrutar no puede darle a la gente que va a escucharlo de la mejor manera bueno, pero yo ya te tiré yo ya te tiré una oportunidad para para si querés tener una cosa sin problemas de sonidos y luces que hablaremos después cuando estés un poco más tranquilo ya te hablé de un lugar donde no vas a tener ni problemas de sonidos ni de violencia me comentaste si lo vamos a tener en cuenta por supuesto si, así que ahora quería tomarme estos días 7 de semana para 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 cargar pilas y descansar porque viene como un bajón viste después de y la sensación del vacío del artista exactamente viene como un bajón como una cosa así de ¿y ahora qué? de ir de ir recantando la cosa y y bueno igual no pude con mi genio ya hoy estaba pensando cosas para hacer muy bien dije hasta el martes no hago no hago ni pienso pero ya arrancaste no me salió no me salió claro porque si no te quedan dos caminos empezás a hacer cosas o si no lees la insoportable levedad del ser de Schopenhauer y ahí tenés dos caminos o te tirás un noveno piso como Charlie no 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 yo soy más bien de de levantarse y seguir y ir para adelante entonces este bueno me tomé apenas el día de ayer a media porque al mediodía estaba haciendo cosas me parece bárbaro y quiero quiero en realidad quiero el fin de semana bajar un poquito perfecto y descansar y aclarar la cabeza porque quiero seguir adelante y bueno en qué modo vamos a seguir y este y mejorando todo lo que se pueda mejorar dale dale bueno ahí me chiflás y sabés y nos reunimos no hay problema bueno Edu te mando un abrazo enorme te agradezco mucho por tu llamado si acá también te saludo Martín que te conoce un saludo muchísimas gracias igualmente un artista plástico y también y también cantante y mirá hice una después si tienes un ratito voy a pasar un tema a él más tarde y si no después te voy a mandar a grabación una versión de cuando ya me empiece a quedar solo muy buena buenísimo así que bueno suerte Martín también muchas gracias saludos bueno Edu te mando un abrazo gigante un abrazo un abrazo grande chau chau nos vemos chau gracias bueno viste Edu es Vetterman que vos lo tenés músico con trayectoria ha estado con Spinetta y todo Martín yo quería preguntar ¿cómo se relaciona? porque viste que por ejemplo las tapas de los discos vos que sos artista plástico y que dibujás y pintás viste que hay una tapa de almendra la primera de almendra que es un dibujo de flaco que caricató que te pese a una persona el de la sopapa el de la sopapa el de la sopapa exacto eso es histórico es histórico pero viste lo que pasó técnicamente con ese disco yo te voy a contar una cosa quizás lo sabés cuando Spinetta presenta a la discográfica la tapa del disco los tipos no estaban de acuerdo con la tapa del disco entonces intencionalmente pierden la tapa pero el flaco los cagó porque lo volvió a dibujar mejor que el primer dibujo o lo tenía creo ya de vuelta se los dio y le pidió un montón de indicaciones y cosas que quería que hicieran con el disco y esto que sigue la sopapa es muy importante porque viste que el arte de tapa de atrás tiene un lágrima un ojo y una flecha con sopapa y los primeros tres temas están con el ojo con la lágrima perdón los dos siguientes con el ojo y lo restante con la sopapa y cada uno tiene su sentido porque la lágrima el ojo y la sopapa es increíble a mi me encantó ese dibujo aparte vos me decías de hacer una relación entre el rock argentino y el dibujo yo creo que hay una creación muy grande los rockeros los rockeros dibujando es muy fuerte si lo que hay el flaco me sorprendió todos los dibujos los coches que dibujó todo o sea una estética muy refinada aparte para dibujar viste mucho se notaba toda una cosa de él no sé de dónde venía pero la música de él y los dibujos también está relacionado si, si, si los coches que dibujó también tenía un tema muy fuerte con las mujeres o sea cuando dibujaba toda la una parte muy erótica muy fuerte y esa tapa es un icono ahora hay un artista Mac Pio que hizo un mural ah Mac Pio mirá vos cuando hicieron la estatua de Nurquiza la de espineta claro la dibujó este muchacho con la sopapa el personaje este quedó ahí como esa zona muy de espineta una escultura muy linda Mac Pio mirá o sea la escultura y el dibujo de Mac Pio que es este personaje y Mac Pio también hace o tiene otro arte que hace también creo que hace body painting body painting si, si, si porque una vez también le hizo un mural de Charlie García ahí cuando no sé si lo habrás visto en la calle en arte va agarraba mujeres las pintaba en vivo viste tremendo lo que hacía es grosísimo aparte no es fácil dibujar sobre el cuerpo dicen que claro si es difícil sobre un papel si y ya lo del cuerpo es una cosa muy complicado tiene que ver con tatuaje más sagrado claro, claro estás entrando en un terreno más muy espiritual también dicen que está muy conectado con Lebón algunos dicen que es pariente de Lebón no sé si puede ser no tengo tanta no me acuerdo si es un sobrino no sé como me viene la mano pero hay un contacto con Lebón bastante cercano me gustó porque lo vi dibujarlo en el momento lo dibujo si, si en el momento si, si, es tremendo aparte es muy loco porque se pone un guardapolvo blanco y los pelos pintados es un look medio raro pero el tipo es groso y si porque es una especie de arte urbano ese porque que se yo yo por ejemplo trabajo el papel el bastidor la escultura la arcilla esas cosas ahora ellos ya dibujan en la pared es otro lenguaje no es el lenguaje de las galerías de arte claro es una cosa más entonces eso es interesante es más contestatario me parece claro tiene que ver con esa cosa social viste que se sea y la gráfica también la gráfica social todo eso que está muy bueno Martín yo compartí sabes que en Facebook y con mucha gente amiga puse hoy bueno lo tuyo que te pido mil disculpas que lo publiqué medio sobre el día porque tuve una semana complicada pero generalmente lo hago varios días antes pero me quedé muy sorprendido gratamente con todo lo que tenés sobre Charlie García ah Charlie bueno Charlie es un ¿cómo nace la escultura que hacés de Charlie? ah la de Charlie porque es muy fuerte ¿te gustó no? me encantó porque está atrás como si fuera lo de atrás si pero yo veía ¿cómo es esto? viste porque tiene potencia si la cara no es una cara y bueno eso es la primera cosa que hice cuando entré en el atelier Cantillo cuando empecé a estudiar escultura ahí porque yo trabajaba por la zona y vi que decía esculturas y te mandaste pregunté ahí y era Gabriel Cantillo que resultó después ser el papá de Fabián Cantillo nada más que nada menos y dije ah bueno la pelota ¿entraste ahí? acá son todos artistas acá tengo que entrar no, no en realidad fue porque yo ya tenía caricaturas en la cabeza de dibujar caricaturas estudié con Garaycoche hace muchos años bueno ya venía Garaycochea otro animal en el secundario en el primario de mandar secundario que bueno tu viejo porque si mi viejo siempre me apoyó con el tema artístico por supuesto ya tenía que estudiar una carrera claro soy diseñador gráfico vivo de eso pero no me alcanzo con el diseño gráfico tengo que dibujar tengo que hacer cosas siempre acá en Argentina hay que hacer tres o cuatro o cinco cosas si y después el ambiente te va llevando también o alguien que te ofrece algo y decís ah bueno que es copado no sé si aparte tenés un emprendimiento con una revista también si que ya te dice está súper invitado contame para que la gente sepa hay un sitio donde lo puedan ver mira hay un facebook ahí que todos ponen y también ponen cosas ¿cuál es? es Burkizarte la revista de las artes Burkizarte la revista de las artes es de barrio pero está muy buena y tiene onda buenísima y se vino un montón de gente un saludo a todos si alguno está escuchando se la recomiendo porque en este número que creo que salió está por salir si te traje el último ah muchas gracias Oscar Junta mirá vos es baterista que es del barrio y es músico de jazz hay varios por el barrio te digo tenés ahí uno muy cercano también que es un contrabajista tremendo ah mirá el mono hurtado si si la verdad que eso a veces viste parece que uno está en el barrio pero también a uno le falta conocer cosas si si hay un montón y hay gente que se acerca también y está muy bueno así que y también se ponen dibujos en la revista y artistas plásticos lo que pasa es que el rubro de las artes plásticas acá siempre fue dicho que es selecto viste si y uno dice pero yo no quiero que sea selecto exacto porque no porque lo hacen elitista al pedo no si es una cosa que yo al menos no estoy en esa no no pero nada que ver pero viste que siempre está muy bueno lo que decís porque viste aparte siempre está idiotez no yo tengo que saber mucho que no está mal tengo que saber mucho arte porque así puedo saber si me gusta o no me gusta no no o te gusta o no te gusta claro a vos te impactó Charlie si totalmente lo hice en la primera clase con Cantilo mirá vos y le dijo opa bueno este chico como si se quedaba y yo nunca había hecho nada de escultura viste mirá que valor después él me explicó porque lo tuve que cortar por la mitad eso era una cabeza entera no si le dije bueno maestro esto valor no porque tiene valor no 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 eso hay que cortarlo por la mitad me dice pará pará ansioso un maestro que aparte tiene unos modales bárbaros un señor antiguo viste esta gente de clase increíble y entonces no 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 esto lo tenés que cortar por la mitad huecar o sea hay todo un laburo tremendo que me limé la cabeza con la escultura pero estuvo muy bueno lo hice como una cosa de hobby después de pronto aparecieron unos interesados viste pero luego luego siempre pasa eso siempre viene que quiere sacar ventaja no no interesados en el sentido de que me gustó esta escultura ah de comprártela claro a uno un amigo un saludo a Gerardo por encargo le hice un Lee Morgan que es una cabeza de jazz si aparte yo viste todo muy accesible nada de nada viste nada porque o sea lo hago porque me gusta te gusta es como un complemento del dibujo pero no está mal ojo no está mal si te lo quieren comprar porque obvio no pero yo con esa persona voy a tener una cosa de atención de la onda no tengo una galería de arte no estoy en esa cuestión te gustaría exponer igual tener en su momento hacer una exposición con todo lo que tenés hice una en el 2012 en Urquiza para la gente así de bueno amigos que se yo pero si creo que más adelante porque también tengo que tener como más obras claro de eso de esculturas de pinturas tengo un poco más de dibujos porque viste que pasa que de regalo 12 muchas gracias láminas como se dice muchas gracias Charlie y Spinetta oh genial porque sé que si me encanta y no y más adelante sé que se hace una cosa más grande pero me gustan las muestras colectivas también ah mira que bueno me gusta porque hay como un intercambio que conozco otra gente si si está bueno conozco todo el mismo autor exacto gran resultado si sirven sirven pues lo bueno te digo porque a veces pasa yo trabajé en revistas de arte y conozco puedo decir que conozco bastante si si y yo noto que a veces muchos artistas que por suerte no es tu caso pasa que empiezan a acumular obra a obra y termina siendo una cosa que no la comparten claro no lo hacen de guacho no se dan cuenta si no se dan cuenta entonces es como que es como pasa con el libro si el libro vos no lo abrís la letra está muerta exacto y siempre la obra la obra plástica o la escultura o lo que es el arte se complementa con la mirada del espectador y si que es diferente a la música porque si bien se complementa el de ida y vuelta que tiene la música con el público es diferente es más directo es más directo cambio la obra plástica si no es que es el espectador que se pone frente a no está sin ida y vuelta hay lugares que están buenísimos y que puede ir todo el mundo el otro día el domingo estuve en el Bellas Artes gratuito está cutica este maestro ah tremendo extendieron la exposición ese maestro que lo recomiendo que hable con él todo hablaste con él que güey de pronto el artista plástico no es un es accesible el tipo no es una estrella de rock que sale corriendo y le tenés que sacar listo o sea que también hay como una cosa hay un mito de eso más intelectual y si eso sí como el poeta como el tipo de periódico pero acá es un poco cerrado quizás puede ser que bárbaro pero hay de todo hay de todo lo que pasa es que yo creo que se ha perdido un poco viste que a veces una cosa es el espíritu under que hoy hablamos un cachito a mi me encanta yo hoy hablamos que a mi me encanta el under claro yo me considero under si totalmente la revista Urquizarte es under es under claro por otro hay unos personajes que aparecen y esto no sé qué y me llaman por teléfono viste que me llaman por teléfono una revista de barrio si pero está bárbaro no es esperado no no es esperado pero está bárbaro buenísimo pero bueno has tenido netos con Daniel García de Tango Loco si si Fernando Zamalea o sea personajes que son muy buenos en la música y que te dan cuenta que son accesibles sin duda si no no hay muy buena onda hay otros que ya hablamos los nombres que yo los conozco pero a veces están y no porque no sean accesibles esos ojos y a veces no es que no dan bola Martín a veces tiene un agente de prensa que es el que te frena la situación claro no es lógico si si está perfecto si si tienen viste no 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 está perfecto pero es que después cuando te conocen si a vos te conocen y ven tu espíritu y todo vas a acceder a todo eso seguro lo que pasa es que falta la discriminación a veces bien dicha porque a veces porque a veces como o que es esto este pilo claro pero lo que pasa es que a veces han hecho notas con gente catalogada de importante que han sido unos unos tontos claro si sin ofender a la gente tonta me refiero a que no han sabido aprovechar de tener un porcentaje importante y le han preguntado viste cosas que vos decís claro no eso también si si esto de estar en un lugar artístico todo con la obra claro él está visto en un lugar de arte claro de las canciones pero el artista cuando ve que el entrevistador está empapado de él y conoce se siente más cómodo exacto exacto porque a veces se viste los periodistas o pseudo periodistas dicen bueno yo te pregunto y abren el paraguas pero yo de esto no conozco porque yo soy periodista no sé deportivo y eso tiene nada que ver que sea periodista deportivo si lo tenés a un papo enfrente si sos periodista deportivo empapate y preguntale sobre música si no lo tengas hacer una nota funemoria o a Waldo o al muñeco Gallardo o a Roa Garrena o a Junta que se yo pero viste se esconden en eso no yo te pregunto pero como no sé de esto y no lo mataste claro dice el música que vino acá si si igual hay artistas que hacen un aporte muy grande en cosas que vos no sabés de ellos te responden todo ellos o sea te dan como un si si yo no soy periodista te la reman bien es una cosa hecha en el barrio si 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 pero por ejemplo hay locales que ya son ahí está la revista y va la gente está bárbaro es el boca a boca y esas cosas de hecho no está hecho ni para lucrar es una cosa gratuita mirá vos hay locales que ponen avisos muy bien hay dos tabaquerías por ejemplo toda esa gente dice que va con la mano todo eso se lleva en la revista la disfrutan si gente que con cierta cultura si 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 no bueno fin de semana galego viste todo eso es muy bueno hay de todo es muy bueno es muy divertido lo que pasa porque como te digo es de barrio claro de ahí no sale pero bueno queda ahí la cosa es un misterio Martín tenemos mucha música para compartir como Eli vamos a pasar el tema a la versión de él que quiero que la gente la escuche cuando ya me empiezo a quedar solo del señor Charlie García versión de Martín mutuos tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca el pecho dentro de un hueco y una gata medio loca un escenario vacío un libro muerto de pena un dibujo destruido y la caridad ajena un televisor inútil eléctrica compañía la radio a todo volumen y una prisión que no es mía una vejez sin temores y una vida recosada ventanas ventanas muy agitadas y una cama tan inmóvil y un montón de diarios apilados y una flor cuidando cuidando mi pasado y un rumor de voces que me gritan y un millón de manos que me aplauden y el fantasma tuyo sobre todo cuando ya me empiece a quedarse su la la su ... su y su su Gracias por ver el video 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 No, no tendría que decir esto No, no, pero está bueno Pero está bueno que vos lo digas porque Yo te aseguro que si no afinas mucho el oído Pensá que es otra voz humana Claro Está muy bien logrado Ese tono no llego No creo que llegue Yo tenía esa duda Si era tu voz en segundo plano Yo te hago el grave Viste, está entre los ojos muy lejos Claro Y un cigarrillo en la boca Tenés un color Ya te dije Contame como es lo de Mercedes Sosa Yo era un fanático De Mercedes Y te iba a contar Como la conocí A Mercedes Sosa Porque viste Siempre la quise conocer Y nunca pude A nivel En forma personal Claro Como iba a llegar yo A Mercedes Sosa No había forma En una época Víctor Heredia Era vecino de mi papá En Pilar Claro Si, él vive allá Tiene Ahí en Si, por allá Si Si, no hay allá ¿En dónde? Para que no lo veas loco al negro Y entonces yo Era un niño Viste Así Y entonces Y le volvió a la puerta ¿Viste? ¿A quién ha visto? Y le dejó una carta Hablando de que quería conocer A Mercedes Un delirio No, no, un delirio Y después Igual a mí me encanta Víctor Heredia Si, si, si Toda una cosa Bueno Y bueno Y eso quedó ahí Ahora ahí Yo no me quiere conocer No, no, no Pero no era No, porque yo A él ya lo había conocido O sea Yo estaba Yo cantaba Tiernamente Amigos Uy, temazo Éramos como quien dice Tiernamente Amigos Dos pequeños Badabundos Algo Bueno La cosa barba El Paradananá Hace Jairo Eso la tenemos que hacer La podemos grabar La podemos grabar Anotemos esto Anotemos Tiernamente Amigos La vamos a grabar Está muy bueno A los 17 Niño No miente cariño Y les puedo asegurar Que no tuve nunca más Un amigo igual Tengo que hacer otra voz Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Que es un amigo temazo Que temazo La letra A mí me decían Pero por qué no Vos que hablás con él Están esos delirios De la gente Si, si, si Después en un kiosco Es así En Malvinas, Argentina Y Rivadavia Fui a comprar un chocolate Y había una foto De Mercedes Sosa Y a la señora le digo A usted le gusta Mercedes Yo soy amiga Yo soy amiga Así que eso fue Dios Dios claro Te la puso yo Y dice bueno Vos la tenés que conocer A Mercedes Y quedamos ahí Porque yo la verdad Que después ya no estaba Hinchas Viste Ah, pero Viste no Esas cosas De presentar Si, si, si Es un tema La parte de Mercedes Estaba en un plano Y después entonces Mi hermana me invita A ver a Mercedes Sosa El Rex Y aparece esta señora Del kiosco Ahí viene el Rex Y me dice Ah, no Y te dice ¿Querés una figurita? Te dijo No Y me dice No, vení que te voy a presentar A Mercedes Sosa Ah, bueno ¿Qué sentiste ahí? Sí, una emoción Me llevo al segundo piso El Rex Que hay unos sillones ahí Y este Y bueno La verdad que Tengo una gran emoción Porque Un referente total Viste Y dice Mercedes Yo estaba con un chileno Amigo mío Que estaba acá Fanático de Mercedes En Argentina Y Mercedes Se sentó al lado nuestro ¿No? Viste Que gesto Que humildad Que bárbaro Y ¿Qué tal chicos? No sé qué Una cosa así Que ya Dijo dos palabras Y ya estábamos Muertos Y no Nos quedamos escuchándola A ella Lo que contaba No Es tremendo Yo le dije una cosa De una canción de Víctor Que ella había cantado Esa día preciosa Dijo Ah, te gustó Me dijo Sí, claro ¿Te gustó? Me dice Sí Viste Viste que loco Y decías Ah, esta canción Yo la canto Y yo en esa época Estudiaba canto En la escuela De Valeria Lynch Mirá vos Valeria, otra genia Otra genia Y yo me dijo Ah, yo soy amigo Así que bueno Ella era la buena amiga Vos tuviste una beca Con Valeria ¿Cómo? Contame Con Valeria En el año 2005 Cuando el maestro Norberto Massa Se nos va El gran maestro Qué lástima Qué pérdida Sí, sí Él es el que me hizo Todo Me armó la voz Un capo Un capo Total La verdad que Se extraña Sí, aparte el tipo Sabe de fonación Sabe de expresión Es completísimo Tenía todo un estudio Muy grande Sí, era un tipo groso Un personaje Aparte mezclaba Varios métodos Te retaba Te retaba Te retaba Pero vos No sé qué Viste Yo conozco tu voz Vos podés Viste 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 Mucha disciplina Viste Sí Y cuando fallece El Valeria Abre la beca Norberto Massa Y yo canto Una canción Ahora no me acuerdo Creo que era una cosa Medio melódica En la academia En la maratón de canto Se llama Que está ahí En el Valeria Hace años Y entonces me ganó La beca Norberto Massa Espectacular Yo ya tenía Él me había invitado A unos congresos A mostrar unos ejercicios Viste Con él yo tenía Muchos feelings Que bueno Y si Yo lloré mucho Cuando murió Pero si Aparte es un tipo Que sabía mezclar Métodos Tanto italianos Como franceses Un tipo muy capo Sí Muy grosso Y aparte es verdad Que los cagaba No le importaba el nombre Si ¿Escuchá a Valeria O a Patricia Sosa? Si Pato ¿Vos querés ser artista? ¿Querés ser no sé? ¿Qué querés estar en la tele? No le importaba nada No le importaba nada Al tipo Mucha autoridad Y tenía con qué? Tenía con qué? Porque viste Alguna cosa Mirate lo que era Vocalizar con ese tipo Ya cuando empezabas Agarrate En el tejado Y yo nunca supe escribir Pentagrama Una vez tuve que pasar a escribir ¿Qué te dijo? Y dibujé No sé qué Pero bueno Puse a Mikel con una clave Me pareció que ya era mucho nivel Para el muro En definitiva Yo empecé a estudiar ahí Porque cante una canción En el colegio San José Donde iba yo ¿San José en cuál? ¿En dónde? La escuela de Dmitri Ah En el segundo de actos Y un profesor de plástica De ahí Era director De la escuela de Valeria Entonces me dijo Martín Te andaste bien Pero tenés que estudiar Porque te vas a quedar sin vos Claro Como decir Placo Viste Claro Yo gritaba No, capaz laburabas todo de garganta Claro Mucha garganta Entonces todo eso Así que bueno Eso quedó ahí como Qué bárbaro Y el canto lo tengo ahí Hice algunas presentaciones En Liberarte Hace muchos años ¿San qué? Liberarte Ahora lo tengo un poco Lindo espacio Liberarte Si Muy amplio Tiene una cosa Claro Justamente Ahí va a Bajota Lo que hablábamos Claro Tiene una cosa Pero lo conocen todos Viste Si Liberarte conocidísimo Ander Pero Había También había Mirá Creo que en Liberarte Fueron donde empiezan Los verdaderos primeros Stand-up Uhhh Si Que ahí se llamaban Monólogos Esta cosa de Americanizar Todos son stand-up Ahora Pero Si Ahí yo escuché Monólogos Estaba el del Espermatozoide de Alienado ¿Te acordás? Muy buena estaba Que en la época De las botas Era jodido Porque a veces Lo ha hecho De esa época También el tipo Espermatozoide de Alienado Viene hace un montón de años Salió de ahí Salió de ahí No, no, se transforman como en templos Esos lugares Si, si Son lugares de culto Como en su momento Fue, viste También Como el Paracultural Uff Paracultural Estuvieron las campas a la Jillo Si, exacto Y había toda una cosa muy loca Las tipas Las tipas vestidas de monjas Tengo un amigo Tengo un amigo que siempre viene Al vestuvo y así Que estaba en esa época No, tremendo Les quiero que lo conozcas Porque es un saludo a Gerardo A la Ver Que es un genio Saludo para Gerardo Si, si Es muy bohemio Toca jazz Así que es muy Viste Vos pensás que en el Paracultural Cuando hacías Me cuentas esas cosas Y le digo ¿Qué tal vos? Bueno, en Gambas a la Jillo Las veías a las 4 Que aparte también Cantaban a veces Y actual Vestidas de monja De repente Se empiezan a sacar la filcha Era muy Pero O sea Vos fijate Para lo que era En ese momento Lo que decías Tico No, claro Viste Lo rompían con todo Con todo Era con Ahora está todo Más tranquilo Si, si, si Se cuida mucho La imagen Si Bueno, la sociedad Se volvió La verdad Que uno Cuando recuerda Esas cosas Que época Que época Por lo que era Más reaccionario También todo Y bueno Había una lucha Había un movimiento Jugado a eso Si Martín Te voy a invitar A compartir otro tema Como no A ver Vamos a pasar Uno de Rinaldo Raffanelli Que Se vamos a dedicar A Martín El que quieras El que quieras Que te aire los dos Hay dos No me acuerdo los nombres Porque tengo tanta música En la cabeza Que Ahí va Vamos No necesitas No necesitas la noche Para besar Meña hada diurna Tu luz es tan brillante Cada día Me llaman Cuando la sombra Te viene a buscar Seguro que de algo Intentas escapar Pero muy lejos No irá Muy lejos no irá No es la oscuridad No es la oscuridad La que te hace enrolar Tristona nena noble Solite tu talento Y largarte a volar Cuando la sombra Te viene a buscar Seguro que de algo Intentas escapar Pero muy lejos No irá Muy lejos No es la oscuridad ¡Ey! ¡Sí! ¡Qué bueno! Lucien Haga Nocturna Del señor Rinaldo Raffanelli Espectacular, ¿eh? Ex bajista Sui generis Sí, histórico Que Fafo Que colabora en la radio Dice que está Desde hace mucho Queriendo sacar El solo de bajo Que hace Rinaldo Raffanelli En Adiós y Jenny Y todavía lo puede sacar Viste que hay un bajo Tremendo que hace Único y repetido Queremos mandar un saludo A la gente De Don Musartis Ah, sí, Gonzalo Que hoy te mandé Que yo iba a estar acá Gonzalo, un saludo Para ti Y cuando quieras Podés venir a promocionar Tu espacio Acá en la radio Sí, porque él tiene No, él toca también Así que va a venir Ah, bueno, sí, sí Van a venir varios Ojo Dale, dale Están invitados Es un espacio Para tanto gente conocida Gente también Que es conocida Pero quizás Ya saben chicos Tienen las puertas abiertas No hay ningún problema Ya tenemos un maestro No, por favor Todo bien Que vengan Va a ser un placer recibirlo Escuchame Martín Decime ¿Dónde te puedo ubicar Para las clases? Que es importante Bueno, yo Les contaba que soy Diseño gráfico Y doy clases de dibujo Mirá que bien Muy bueno Iba a venir una nena De seis años hoy Pero no sé qué pasó Que no pudo venir Porque tengo un cumple Tengo de todo Soy medio padre Claro, claro El estudio lo tengo En Paseo Monroe Monroe 5134 Local 17 La galería Son locales chicos La puerta Sí Es una escalera abajo ¿Vos vas a trabajar por ahí? Sí, yo trabajo por ahí Sí Bueno, martes Pasada El martes, claro Dale, el martes El martes vas a tomar un cafecito Ahí tengo a Charly La escultura de Charly No, impresionado Me voy a sacar una foto Con esa cultura Es un grande Me saco una foto Con esa cultura Te juro Sí, sí, sí Y sos muy fanático De Fabiana Cantilo También, en serio Sos fan Sí, Fabiana me encanta Me encanta muchísimo Fabiana La hija del maestro Para mí es la hija del maestro Sí Ahora, todos los que son Apellidos Cantilo Hay algo Mirá, está Fabiana Miguel María José Cantilo Que tuve el honor De tenerla acá En el programa Sí, sí De Urquizarte también Urquizarte Bueno, el viejo Que estaba Es una genia Sí, sí, sí No, no, no Son gente muy brudosa Saludos a todos Saludos a todos Los Cantilos Sí, es un estil Pepe del arte Sí Qué buena palabra Sí, sí, sí Yo le dije a ella Me acuerdo Le dije Son muchos Son todos artistas Sí Y grosos Y grosos Sí, sí, sí Para mí te digo Fabiana Cantilo María José Cantilo Tiene una versión De un tema Que se llama El huracán Que no se puede creer Me encanta Y después tiene un tema Que para mí Es uno de los temas Más de balada Yo te diría Que para mí Está entre los cinco mejores Del rock El tema Flor Celeste Bajo de la almohada Me encanta Y aparte Tiene una banda María José Cantilo Donde tocaba moro la batería Tiene unos tipos De esa estra puta madre Sí, yo la fui a ver El año pasado Creo, el fin de año Y aparte Cómo canta en inglés Sí Una cosa, viste Yacera No, no, es tremendo O sea, el rock nacional Al jazz Sí, sí, sí No, no Son muy grosas La verdad que es muy lindo ¿Qué te iba a decir Martín? Bueno, escuchame entonces El Facebook tuyo Para que la gente te pueda ubicar Bueno, es Martin Moutous M-O-U-T-O-U-S Sí Así Perfecto Ahí yo ya tengo Agrego siempre Así estamos Buenísimos Pero y los que quieran O sea, también Estudiar Bueno, más allá Eso También se irás Bueno, después de lo de diseño gráfico Y todo Photoshop Color Illustrator Claro, porque hay gente que le interesa Hay gente que ya se remita con las manezas Hace como 5 años que tengo el estudio Y doy eso Así que ya Hay algún teléfono que te pueden ubicar ahí en el estudio 452-40802 452-40802 Sí, sí De 10 a 19 horas me encuentran ¿De 10? Cerré antes para venir al programa Que daño Muchas gracias Gracias, zafé Ah, zafaste bien Atendí uno que me preguntó por la persona Te apreces, te apreces que te apreces siempre una persona ¿Te pasó? De un fotomontaje quiere hacer ¿No? Ah, qué loco O sea, una cara arriba de la otra Sí, sí La transparencia Entonces, es muy lindo Qué bueno Tiene mucho de arte también Sí, sí Yo le pongo mucho de arte al diseño Quizás hay diseñadores que te hacen un catarro Sí, muy cuadrado Bueno, está bien Son más comerciantes Yo soy más loco Sí, más que volás con la cosa Sí, sí, sí Le buscas siempre la parte artística Claro, y bueno Está bueno Porque tengo esa cosa, viste Y nos iba a estar escuchando un poeta Que es Ignacio Batista Un saludo Un saludo para Ignacio Batista Estás invitado también Muy poeta Así que cuando Que te vengas Bueno, vení todo Sí, acá está el espacio abierto Porque mirá Yo siempre digo que el rock Que el rock argentino Más allá de ser un movimiento Si hablamos de, por ejemplo Ciertos artistas Se podría decir Que no están dentro del rock argentino Porque si vos hablás de un learner Uno puede decir Que no es totalmente rockero En el sentido de la música Pero el rock para mí Pasa por el espíritu de la persona Exacto Es más allá Es un movimiento reaccionario Que para mí Tuvo una cosa muy fuerte En los 70 Parte de los 80 Y en los 90 Se nos cae ¿Pensás eso que se cayó? Sí Yo creo que en los 90 Se cayó Se cayó en el sentido De que Pasa que es muy jodido Si se cayó Quizás Podríamos decirlo Se apagó Calidamente Se le ponen un peor No, yo te digo Lo que siento Para mí realmente Se cayó Yo a veces Mismo cuando charlo Con músicos Me siento como un antiguo Está bien que yo también Tengo mucho de tango Si Me gusta el tango Si, si, si Pero me gusta el rock Me encanta Si En general es como el tango Es una cosa única Es que hay una cosa Hay una fusión Si, totalmente Y ahora hay toda una cosa pop Que de pronto yo Viste Digo Chicos Acá yo estoy en el antiguo Claro Viste O sea Quizás lo sigo todo O sea Miranda no lo puede meter En lo que es rock nacional Por ejemplo Ajá Y ojo No tengo nada contra Miranda Porque Son re profesionales Si, si, si Suenan de puta madre Pero No me parece Que esté dentro Viste De las bateas O algún lado Como rock nacional Claro Exacto Mirá el que grande Tan biónica tampoco Por ejemplo Entonces viste Yo me quedo Y suena bien tan biónica Porque se sacano Y el tipo pela Y suenan Pero bueno Eso no es rock argentino Y si vos curtiste Toda la época Del rock nacional fuerte Claro No pará pará Esto viste Claro Pero a veces pasaba Pero bueno Son épocas Viste También tenés que estar En la onda Viste Porque nada Para que eso Entonces vos sos Me dijo una chica Sos un antiguo Me dijo no Porque yo dije Yo dije que Ilya Kuryaki Era reciente Era de ahora Claro Justo alejá No, no No ¿Cuál es tu pensamiento? Ilya Kuryaki Andalvar de Rama Me parece Júgatela Júgatela Me encanta Júgatela 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 Decime lo que decís en casa No, no, no Pero perdón A mí me encanta Pero evidentemente Yo me quedé Con un sonido más antiguo Y de padre No, no, no Pero no por padre e hijo Aparte yo tengo aprecio Los chicos He saludado a Dante Una vez en Villa Urquiza Y me ha contestado Un mensaje Manuel Vilar Que mandó un saludo Mirá que eran De Dante Spinetta De Manuel Vilar Pero yo me siento Como un antiguo Claro De decir Loco Pero evidentemente Son épocas Son épocas Claro Pero si es que Yo hablo con él Y le da el medio Lo que pasa es que Cuando uno tiene un padre Como Spinetta Que vos decís Spinetta Y es como que después Se ramifica En algo nuevo Diferente Me hace ruido O sea Yo sé que Spinetta Es único Y Igual no hay que Es algo nuevo Me parece que está muy bueno Yo tengo una amistad muy linda Yo tengo una amistad Con Miguel García Miguel Sí El hijo de Charlie Y bueno Y son cosas distintas Que me encantaban Ojo Tiene algunos temas Disparo Tiene ¿Sabes lo que me va a ver? Hay que separar también Sí Lo que pasa es que Cuando escuchás Porque son generaciones Pero cuando escuchás Pero cuando escuchás A mover el culo Por ejemplo Yo abarajame en la bañera Yo abarajame en la bañera Abarajame en la bañera Y yo digo Pero Escuchame A ver Tuviste un padre Espectacular Tremendo Músico Spinetta Y me venís Con Abarajame en la bañera Abarajame en la bañera Yo claro Digo No No puedo No lo puedo entender Ale se imaginaba No lo puedo entender Para todos Acá nos manda aplausos Es que es verdad Es que a todos No, no Pero quiero decir Yo no entiendo A Ale Y a mí me pasa Lo mismo Pero Yo Investigué más Sobre la música De los Silvia Curiaco Y en Chaco Hay algunos temas Que vos decís Ah puta Acá está la influencia Del padre Tiene algunos temas Porque influyó El padre Espinetta No, no Pero El padre puso ahí Y su granito Cambió el tema Está bien Pero ojo Que yo creo Que no hace falta Que el padre Haya puesto el granito El granito Viene por una cuestión De genes también Pero digo Me parece que quizás Esos dos temas Si uno Pero no por defenderlo Profundiza En por qué Abarajame en la bañera Y por qué A mover el culo Qué mensaje Atrás hay de eso Quizás uno se puede sorprender Lo que pasa A mí no me deja Ningún mensaje Está bien A mí me deja Mensajes expletos Está bien Pero ojo 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 con eso Porque a veces Hay un mensaje Atrás Oculto Que quizás es muy difícil Ya sé que me está Friendo una cara Como que estoy diciendo No, no estoy No estoy No me tomé nada Es Coca-Cola Es Coca-Cola No tiene nada Coca Es el pelo del huevo No, no Pero quiero que me entiendas Es otra generación Totalmente Pero yo escuchaba Algunos temas Me no olvidé Solista Que dije Ah, la mierda No, a mí me gusta Tremendo Ahora qué pasa Quizás Fue un tema Hecho con Cierta ironía Para joder Porque vos tenés Un tema de Espineta Que se llama Lulu toma el taxi En Espinetalandia Que se llama Espinetalandia Y sus amigos Donde Te digo el tema Te lo canto rapidito Lulu, lulululu, lulu, lulu, lulu Es flaco Lulu, 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 lulu Lulu, 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 lulu Ey, Lulu Toma el taxi Ese es el tema Que hizo el flaco Espineta Entonces si vos escuchás Ese tema Solo de Espineta Que eres vos es thepineta Lulu, lulu, lulu Toma el taxi Tres Palabras Perdón Cuatro Lulu Toma el taxi O equal Guillermo Cannonivo Bueno, pero es un tema de todos los demás temas que él tiene, que es un genio, va a ser un genio siempre y por uno solito no me vas a atacar lo que es su pineta, ¿entendés? Pero está bien, yo te entiendo, pero ojo que... Pero tampoco hay que comparar esas cosas. Claro, claro, sí. Miguel tiene temas muy lindos. Miguel tiene temas... Hostos, una canción que me encantó. Sí, tremendo. Voy a empezar a pasar algunos temas de Miguel. Miguel, y aparte de su pibe divino... ¿Sabes lo que me calentó de Miguel cuando presentó el disco en el Coliseo? No lo conocí en esa época. Escuchate esta porque es mortal. Me encanta porque estamos hablando cosas así muy de barrio, y estamos en una radio. Ya estamos por terminar, pero Martín, me gustaría dentro de un tiempito invitarte de vuelta para seguir charlando. Bueno, bueno. Cuando otro viernes pueda, hagáme, te venís y charlamos más de lo tuyo. Bueno, yo te invito al estudio a que veas las obras. Dale, dale, buenísimo. Con esta Mercedes Sosa también. Oh, impresionante. Te termino esto con Miguel. Y ya vamos cerrando, Eli, así los chicos de Alme, Alme, Previa Show, no me matan a patada. Digo, fijate que Miguel hace un concierto en el Coliseo presentando su disco. Yo fui con un amigo Gustavo Torquia, te mando un saludo Gustavo, saluda a todos los oyentes de paso, a toda la gente amiga. Y, ¿sabés qué tipo? Agarra, presenta el disco, tocó 10 temas. Y terminó. Bueno, pero el disco eran 9 temas. Eran 9 temas. Ah. Tocó uno y yo digo, me querí, lo quería matar. Podía si quería acceder al camarito y si eso era la cara. Dije, bueno, vamos a respetar que el tipo tocó. Quizá no quería, tenía eso y no tenía más preparado, qué sé yo. Pero, tuvo una presentación, tuvo una prensa le habían hecho a la gente de Phoenix Entertainment Group. Este tipo, aparte lo invitó a Charlie, al papá, y Charlie fue de traje, corbata, Charlie y todo, y tocó un tema con el hijo, lo tocó bien, pero bien no sabés cómo tocó Charlie. Viste una cosa, viste, de papá bien, tocó con el hijo, Miguel estaba recontento. Y uno esperaba más temas, tipo agarró, se empezó a pedir, no apareció más, se fue a la mierda. ¿Qué era? No, pero a mí me encanta. Aparte te digo. No, no fue tremendo. Te digo, aparte yo soy amigo de él, imagínate, pero sacar un disco siendo el hijo de Charlie García. No, esto, sí, es un genio, sí. Sí, es un genio. Sí, aparte de que empezó tremendo. Yo de una casa, él tocaba unas cosas, hasta un tango, una vez, no, no, eso, es una cosa. No, 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 todo eso, sí. Y aparte también pinta. También tiene un lado artístico. No lo sabía. Sí, sí, pinta también, sí, sí. Bueno, Martín, se nos acabó el tiempo. Gracias por venir, Martín. Gracias por venir, Martín. Muchas gracias a vos por invitarte, está buenísimo. Fue un lujo tenerte. Te felicito por el programa. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos a la hora y saludos a la audiencia. Y saludos a todos los amigos que nos escucharon en el día de hoy. En el día de hoy, exactamente. Por todos los amigos de Martín que van a venir, que tienen las puertas abiertas. Sí, totalmente, totalmente. Sí, chicos, para el señor también Junta, el baterista, cuando quiera puede venir, ¿eh? Porque esto se llama que ya creo que argentinos, pero también, bueno, me permitimos jugar con otros géneros. Seguro aparte Oscar, hace poco, tocó la batería con Nito Mestre. Qué barba. Qué bueno. Otro que está por venir, Nito, también. Bueno, es todo una gran familia. Sí. Tenemos un gran amigo que es José Luis Colzani. Con Sani, tremendo baterista, que siempre se escucha. Sani, tremendo baterista y también le mandamos un... Bueno, nos vamos a dejar el pase para Alme Previa Show. Ahí vienen los chicos. Quédense con los chicos de la electrónica que la tienen muy, pero muy clara. Disfrútenlo. Gracias a Info. Gracias a Info, gracias a Eli en los controles. Gracias a Eli. Un beso. Gracias a Leandro Miró, que siempre apoya este emprendimiento de Sin Maquillaje Rock Argentino. Gracias, Leandro, por el banque. Y esta semana voy a llamarte para hablar con vos de vuelta, así que bueno. Y buen fin de semana largo para todos. A descansar, a disfrutar y a escuchar música, maestro. Nos vemos el viernes que viene. Chau. Chau. Esto fue Sin Maquillaje Rock Argentino. Un espacio para nuestros artistas. Conducción José María Gómez Santa Cruz. Una producción de JMG SC. Producciones para arinfo.com.ar Estás escuchando arinfoplay.com.ar Estás escuchando arinfoplay.com.ar